La escuela de boxeo soviética ha dejado muy buenos boxeadores a lo largo del tiempo, pero en la actualidad quedan pocos nombres en lo más alto de la escena mundial que representen este estilo. Hoy vamos a hablar de uno de estos boxeadores que, armado con lo aprendido en tierras rusas, ha logrado amasar un récord envidiable en una categoría a donde cualquier golpe puede ponerte a dormir. Así que darle la bienvenida a Licuverso a Dimitri Vivol. Dimitri Yurjevic Vivol nace el 18 de diciembre de 1990 en la ciudad de Tokmak, en lo que para ese entonces era la República Socialista Soviética de Kiriguistán, pues formaba parte de la URSS. Nuestro prota es básicamente un batido de nacionalidades. Su padre es moldavo, su madre es coreana, él nacería en Kirguistán, pero nacionalizado ruso. ¡Nito Puria se atrevió a tanto! En Tokmak, nuestro prota viviría una buena parte de su infancia. Su padre, Yurjevic Vivol, trabajaba unas tierras que tenía arrendadas y cosechaba cebollas. Y desde pequeño le inculcaría a nuestro prota el valor del trabajo duro. La afición de Dimitri por las peleas comenzó como la de muchos viendo películas, pero no las de cualquier estrella, sino las de mi amado Jackie Chan. De pequeño, Vivol se sentía atraído por la personalidad del actor y que en sus películas nunca mataba a nadie, solo era diversión. Su padre, como le veía lanzando patadas y golpes como en las películas, lo llevó a una escuela de Wushu, pero solo duró dos meses, porque según se cuentan, no le gustaba eso de andar haciendo formas y poses. Así que a los seis años, su padre, después de haber ahorrado algo de dinero y haberle comprado unos guantes, lo llevó a una escuela de boxeo, donde los chicos iban constantemente a competiciones. Pero no os creáis que la vida era fácil para él. Recordad, era la URSS y Tokmak era casi una ciudad de campo, por lo que no era sencillo hacerse de material deportivo. Además, llegaba a ser bastante caro. En vista de eso, nuestro joven protagonista tuvo que entrenar al principio usando zapatillas de ballet, ya que irónicamente eran más económicas que un par de zapatos deportivos. Cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. Siendo solo un niño, mostraba ya su gran precisión en las manos y agilidad para defenderse delante de todo aquel niño que se le atravesase por delante en el gimnasio o en competencias. A los 11 años, su familia decide mudarse de Kirguistán por recomendaciones del entrenador de Dimitri, quien consideraba que el joven tenía un enorme potencial, pero que en Kirguistán no tendría ninguna posibilidad. En cambio, si se iban a Rusia, tendrían mejores oportunidades, aparte de mejores entrenadores. Y hay que decir aquí que está claro que tanto su entrenador como su familia dejaron de lado sus propias ambiciones para verlo mejor por el chaval. Esto era literalmente jugar con el futuro de toda la familia, pero confiados en las habilidades de su hijo. Y en que a la larga tendrían una mejor vida, se fueron a San Petersburgo, Rusia, donde poco a poco comenzaría a desarrollar sus habilidades, basándose, como dijimos al principio, en la llamada Escuela Soviética de Boxeo. Cuando nuestro prota ya tenía 17 años conoció a su actual entrenador, Gennady Machianov, y comenzarían a trabajar juntos, llevándolo a conseguir la mayoría de sus títulos como amateur. Durante su carrera como amateur logró varios lauros importantes. Ganó de 2003 a 2007 el campeonato de Rusia y dos campeonatos mundiales en la categoría júnior. Conseguiría una medalla de bronce en el campeonato mundial de boxeo juvenil en el 2008 y campeón de boxeo amateur nacional ruso en el 2012 y 2014. Y estos son solo algunos títulos, pues terminaría convirtiéndose, a la edad que conoció a su entrenador, en el boxeador amateur con más títulos de toda Rusia. ¡Eso sí es poder! Según la mayoría de fuentes, registró una marca amateur de 268 victorias, 15 derrotas y un empate. Un récord que daba fe de su calidad como boxeador. Además, por cada campeonato que ganaba, recibía una suerte de sueldo o pago. Aparte de las becas promovidas por Papá Estado, y bueno, este dinero era mucho más de lo que ganaba un trabajador promedio. Gracias a esto, pudo comprarse un piso en San Petersburgo y luego compraría un coche para su familia. ¡Qué agradable sujeto! Pero las cosas, pese a mejorar muchísimo, no seguirían del todo bien. Fue a un mundial, y tras haber quedado tercero, no recibiría su premio en metálico, por lo que sabía que tenía que hacer algo para conseguir dinero. Además, en el 2013, se casaría con su novia Ekaterina, a quien conoció en el 2000 en un aeropuerto. Al año siguiente, mientras todos esperaban que representase a Rusia en los Juegos Olímpicos, Vivol firmaría un contrato con una empresa rusa, World of Boxing, para dar el salto al deporte profesional, pues sabía que era profesionalizándose que podría conseguir dinero. Debutando en el Palacio de los Deportes de Moscú el 28 de noviembre del 2014 contra el uruguayo Jorge Rodríguez Olivera, nuestro prota comenzaría la pelea de su debut como si se tratase de una pelea por un título, mostrando su gran técnica para encontrar los espacios del uruguayo, al cual dominaría con categoría durante 5 asaltos completos, derribándolo en el sexto. Este no daría señales de poder continuar, y Vivol debutaría asegurando una victoria por KO técnico. Su segunda pelea profesional fue contra su compatriota Konstantin Piternov, el 10 de abril del 2015. Nuestro prota diferenciaría la pelea con rapidez de sus combinaciones de golpes que dejarían a Piternov sin ninguna oportunidad, y mandaría su compatriota a la lona después de darle una soberana hostia en la cara en el tercer asalto que de hecho le partiría la nariz. Este se pondría en pie, pero segundos después le cayó una lluvia de golpes y lo único que pudo detenerlo fue que el equipo de Piternov tiró la toalla. Sumando otro KO técnico a su carrera, su siguiente rival sería el ugandés Joey Vegas, el cual llevaría golpes por todos lados. En el tercer asalto, Vegas caería de rodillas en la lona después de una ráfaga de golpes y un gancho en las costillas, de esos que te aflojan los órganos, y aunque se levanta vuelve a recibir otra dosis de hostias cargadas de violencia. A pesar de los intentos de defenderse, un gancho izquierdo lo alcanzó para mandarlo definitivamente a la lona, asegurándole a Dimitri una victoria por knockout. Nuestro prota sabía que para darse a conocer tenía que salir de Rusia, pues no quería que empezasen a decir que solo peleaban Rusia para tener a los jueces a su favor, como pasó con Fedor, en ese extraño caso que tocamos ya en su historia. Por ello se dio un paseo por Estados Unidos para enfrentar por el título estadounidense de la WBC a Felipe Romero, un boxeador mexicano que tenía un récord de 19-8-1 y que sabría darle pelea a Vivol. La cosa es que al avanzar el combate, Vivol brutalizaría a Romero y en el octavo salto Vivol le apagaría las luces con una izquierda, llevándose el título estadounidense de la WBC en la categoría de los semicompletos. Un ruso llevándose el título de Estados Unidos. Pasado poco más de dos meses, pelearía por el título intercontinental vacante de la WBA contra el brasileño Jackson dos Santos, rival que no tendría mucho que hacer ante Vivol, pues este lo mandó rápidamente a la lona en el segundo asalto. Y también aunque se incorpora, nuevamente sería derribado en el cuarto episodio y no podría continuar por lo que el referee detiene de la pelea. El 18 de febrero del 2016 vuelve a Estados Unidos para enfrentar a otro brasileño, esta vez Clayton Concesao, quien se equivocó de competición, bien podría haber ido a una de jiu-jitsu porque se la pasa por el suelo, el brasileño visitó dos veces la lona en el segundo asalto y tres más en el cuarto, hasta que el referee dijo basta. Tras sus seis primeras peleas y tras demostrar que estaba dispuesto a luchar con quien fuese y donde fuese, su promotora le consiguió una oportunidad para hacerse con el título interino de peso semipesado de la AMB, que estaba en manos del dominicano Félix Valera. Valera demostraría por qué era el campeón interino, pues obligaría a Vivol a irse a una guerra. Nuestro prota mandaría la lona al dominicano en el sexto asalto y después en el octavo, caídas que le darían ventaja en las tarjetas y se llevaría una decisión unánime, convirtiéndose en el campeón interino de peso semipompleto de la WBA. El 29 de octubre del 2016 tendría una pelea sin título en juego frente a su compatriota ruso, Yevgeny Makhteyenko, al cual dominaría de principio a fin, llevándose una decisión unánime. Tras esto tendría, ahora sí, su primera defensa al título interino, su rival sería el neozelandés Robert Berridge, el cual sería apaleado por Vivol. El ruso lo mandaría dos veces a Alcambas en el tercer asalto y le terminaría ocasionando un corte profundo en el rostro que lo obligó a detener la pelea en el cuarto asalto por recomendación médica, asegurando Vivol otra victoria por Kao Técnico y siendo, ahora sí, campeón de verdad. Empezaría el 2017 teniendo otra defensa titular y su contraparte sería Samuel Clarkson. Este sería castigado en el primer asalto con un fuerte bombazo que lo haría arrodillarse por el dolor y después recibiría una hostia directa al abdomen que lo enviaría al suelo por segunda vez en el mismo asalto. Nuestro prota estaba masacrando a Clarkson, que por más que intentó responder ante los bombazos de Vivol, era bastante clara la superioridad de este. En el cuarto asalto, después de darle hasta para llevar, Clarkson vuelve a caer y el referee no deja que continúe. Y menos mal porque ya Vivol le había dejado la cara abstracta de tantos puñetazos. Esto dejaba el récord de Dimitri en un sólido 10-0, pero pronto seguiría sumando victorias. El 17 de junio del 2017 pelea contra Cedric Agnew, que tenía un récord de 29-2 para el momento, pero Cedric solo se dedicó a recibir una paliza. Pasó casi todo el combate con la guardia alta, pero por más que intentó defenderse, en el mismo primer asalto nuestro prota le dio una hostia que le hizo un corte justo por encima de su ojo izquierdo. Y ya en el cuarto asalto, después de una serie de golpes, no pudo continuar con la pelea, pidiendo al referee detenerla. El total de golpes lanzados por Vivol fue de 247, mientras que Cedric solamente lanzó 43. Por cierto, para estas fechas, la W.A. pasó nuestro prota de campeón interino a campeón oficial. Esto porque, bueno, la W.A. hace lo que se le canta al culo. Yeah. Y lo hicieron pues porque sí. El 4 de noviembre de ese año viajaría a Mónaco para pelear contra el australiano Trent Broadhurst. El australiano tardó más montado en el avión para llegar a Mónaco que lo que duró en el cuadrilátero. Dimitri lo mandaría a la lona con uno de sus puñetazos y quedaría en cuenta de protección, pero se reincorporaría al combate solo para que en cuestión de unos instantes una contundente derecha le reiniciase el Windows, cayendo desplomado. Hasta el referee se asustó. Comenzaría el 2018 enfrentando al cubano Subilan Barrera y con ambos púgiles viniendo de escuelas potencia en el estilo amateur, se fueron a una guerra de precisión que no decepcionó. Para el octavo asalto, ambos estaban visiblemente tocados. Bivol teniendo literalmente un bulto en la frente y el cubano con la cara hinchada. Todo parecía que se iba a ir a las tarjetas, pero Bivol lograría conectar un directo de derecha de una combinación 1-2 y derribó su rival, el cual logró ponerse en pie, pero estaba tan tocado que el referee detuvo el combate. El 4 de agosto del mismo año se enfrentaría contra el africano Isaac Chilemba. En el papel, todos esperaban que Bivol hiciese un trabajo rápido con el africano, pero este le daría pelea. Chilemba demostraría una resistencia brutal, incomodando sobremanera al ruso, el cual no pudo encontrar la forma de mandar a su rival a la lona, y terminaría llevándose una victoria por decisión unánime. Tras esta batalla contra Chilemba, tendría tres defensas más. Primero despacharía al canadiense Jim Pascal, luego a Joe Smith Jr. y cerraría con el dominicano Lenin Castillo. Estas tres defensas las ganaría por vía de decisión unánime. El 1 de mayo del 2021 se enfrentaría al británico Craig Richards y pondría su título de supercampeón en línea. Porque sí, la WBA lo promovió a supercampeón. Ni me sorprende. Con Richards se iría a otra guerra de doce asaltos. Al final, nuestro prota aseguraría una victoria por decisión unánime. El 11 de diciembre viajaría de nuevo a Rusia para pelear contra su compatriota Umar Salamov. Umar, que a pesar de ser superior en cuanto a tamaño, se vio opacado, asalto tras asalto, por el increíble juego de japs precisos de Vivol, que lo atribillaron. En el sexto asalto, mientras nuestro prota duras penas subaba, Umar tenía la cara marcada del festival de hostias que había recibido. Sin embargo, no se iría a la lona, aunque Vivol haría lo suficiente para una victoria por decisión unánime. Luego de este triunfo, tendría el combate que marcaría un antes y un después en su carrera, pues se mediría contra Saúl Canelo Álvarez. Y esto merece que nos explayemos un poco. Veréis, Canelo había tomado la decisión de pelear en semipesado nuevamente e intentar volverse campeón otra vez en dicha categoría. Pues para aquellos que no lo sepan, este ostentó el título semipesado de la WBO. La cosa es que la WBA había impuesto sanciones a los peleadores rusos en respuesta por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿What? La cosa es que las sanciones se suponía debían hacer a los rusos inelegibles para pelear, pero por alguna extraña razón, cuando a Canelo se le dio por querer pelear contra Vivol, la WBA cambió las sanciones y ahora se limitaban a que los campeones y peleadores rusos no podían usar sus banderas. Ni sonar su imbo ni nada que representase a Rusia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Para muchos analistas, esta pelea era interesante, pues con Vivol invicto y Canelo siendo uno de los rostros más importantes del boxeo, tendría que ser una buena pelea. Para otros es más como... ¡Ahí va Canelo a mermar otro boxeador más con una cláusula de rehidratación! Pero por increíble que parezca, Canelo no usaría ya su conocida estrategia, pues Vivol no es un tipo corpulento y camina prácticamente en su peso. ¡Ya valió madre! El 7 de mayo del 2022, ambos boxeadores subirían al ring y el mexicano llevaría más golpes que un preso político. Pasada la mitad del combate, era claro que Canelo solo podría vencer si noqueaba. Y Vivol permanecía con la cara limpia, sin golpes visibles en el rostro. Después de pasados 12 asaltos, los jueces declararon vencedor a nuestro prota por una clara decisión unánime. Por esta pelea se estima que en total Vivol recibió unos 4 o 5 millones de dólares, la mejor bolsa de toda su carrera. Pero con el dinero vinieron los problemas. Misteriosamente, tras volverse millonario, su esposa durante 15 años salió a acusarlo de violencia de género, asegurando que el boxeador la habría agredido en varias oportunidades y que ella no había denunciado por temor a perder a sus hijos y porque su padre le habría sugerido no formar alboroto. ¡Qué es la casualidad! Terminan divorciándose. Ella se queda con la custodia de los hijos, pero solo recibe unos 1.100 dólares al mes en concepto de manutención por ambos hijos, ya que el ruso, no tengo muy claro cómo, protegió su dinero. Aunque su esposa se queja, hay que decir que de acuerdo a las fuentes, esos 1.100 dólares sí cubren las necesidades de sus hijos con creces en Rusia. De todas formas, este es un tema en el que tampoco nos hemos matado mucho a investigar, la verdad. Volviendo al plano del boxeo, Vivol subiría de nuevo al cuadrilátero para chocar contra el mexicano Gilberto Ramírez, el cual sabría darle pelea al ruso. Pero nuestro prota finalmente logra sacar ventaja de su rival y se lleva una victoria por decisión unánime. Tras vencer al mexicano, Dimitri se quedaría sin rivales. Nadie quería pelear con él y algunos que sí querían se veían frenados por las sanciones de los organismos contra los peleadores rusos. ¡Una movida! Pero tras un año de inactividad, lograría volver a la acción en una cartelera entre Arabia Saudí frente al campeón de la IBO, Lyndon Arthur, rival que recibiría una cátedra boxística. Ya para el asalto número 11, es derribado con una izquierda al cuerpo de esas que cambian los órganos de sitio. Finalmente, el ruso se llevaría una victoria por decisión unánime, conquistando así el título de la IBO, que recordemos es un organismo que da cinturón de campeón, pero que no tiene mayor peso en escena, aunque, en mi opinión, debería. Pasaría seis meses fuera, pero una vez más recibiría una oferta desde Arabia Saudí para enfrentar a un prospecto invicto, el libio Malik Zinnab, que tendría un récord de 22-0. Y en este combate entre invictos, uno iba a perder, y nuestro prota le regalaría al libio su primera derrota profesional al mandarlo a la lona en el primer asalto y después extender el castigo hasta el sexto, donde conseguiría detener el combate después de dejar caer una lluvia de puñetazos sobre el rival, asegurando la victoria por KO técnico. Para este punto, muchos se preguntaban, ¿cuándo es que vamos a tener una pelea de unificación entre Bivol y Arthur Beterbiev, campeón de los otros tres organismos regentes de boxeo, la IBF, la WBO y la WBC? Las negociaciones estaban parcialmente detenidas en parte por los organismos y sus movidas con los campeones rusos y, en otro lado, porque el vencedor se convertiría en el primer campeón unificado de peso semicompleto de los últimos 25 años. Es decir, el ganador obtiene un pase directo a los libros de historia del boxeo. El riesgo de perder sumado al factor dinero hacía que las negociaciones fuesen más lentas que obra de gobierno, pero desde las áridas tierras de Arabia Saudí viene el hombre que se autoerigió como el organizador de las mejores veladas de boxeo de los últimos tiempos, el tío Turki, el cual trae a la mesa el elemento que hace de cualquier negociación, obra y disputa avance más rápido que un Fórmula 1. El mejor negociador de todos los tiempos, el poderoso caballero Don Dinero. Con billetes a manos llenas hace que todos los organismos dejen que la pelea se lleve a cabo y convenza a los boxeadores de enfrentarse. Y no solo eso, sino de hacerlo con ganas, pues cada uno va a recibir 10 millones de dólares. Entonces, gane o pierda, la mejor bolsa de toda su carrera para ambos púgiles. Y aquí el tío Turki se lleva un hico punto, porque joder. En medio de las preparaciones para el combate, la ex mujer de nuestro prota volvió a llamar la atención de prensa del mundo del boxeo, pues según se supo, le habría comentado el equipo de Peter Biev un listado de lesiones. Hablamos de manos operadas, orejas que se hinchan, problemas con las rodillas, una vértebra fracturada por estrés, un ojo con problemas al recibir golpes y más movidas. El mensaje es real. Ahora, que las lesiones sean ciertas y no un farol solo para molestar a Vibol, eso ya es otra cosa. Pero de ser ciertas, hija de puta. Gente, ya sabéis que pocas cosas hay en este mundo más jodidas que una mujer despechada. Yo me lié con otra persona. Tuve conversaciones de tonteo con una persona con la que había normalizado una forma de hablar que estaba mal. Cuando yo intenté explicarle la situación, no solo no me escuchó, sino que encontré una versión de él que no había visto nunca. Y eso me asustó, por lo que puse fin ese día a esa relación. El 12 de octubre del 2024, ambos campeones se suben al ring y solo uno saldría como campeón unificado. Y llegados al combate. Beterbieb y Vibol salieron con fuerza a buscar la victoria, pero en las primeras de cambio nuestro prota se vio superior, conectando buenas combinaciones de 1-2 y saliendo del rango de Beterbieb. A medida que el combate avanzaba, Beterbieb tuvo buenos momentos, al igual que nuestro prota, pero el temor al KO estaba ahí. La cosa es que después del octavo asalto, Beterbieb comenzó a soltar muchos más golpes que buena parte se quedaban en la guardia de Vibol, pero los que lograban entrar, joder, hacían daño. Vibol, por su parte, en los asaltos de campeonato bajo el ritmo, lo cual nunca es bueno. Al final del combate, y en una extraña movida, los jueces declararon vencedor a Arthur Beterbieb por decisión mayoritaria, con uno de ellos marcando 116-112, que es un puntaje criminal. Pero bueno, así es el boxeo. Para muchos no fue sorpresa que Beterbieb pudiese dominar a Vibol, pues con su récord plagado de caos, uno más no hubiese sido de extrañar. Con la derrota, su récord queda en un 23-1, lo que lo deja en este puesto de victorias puras de boxeo. Supongo que obtener su primera derrota profesional va a ser un golpe psicológico duro, pero seguro que cuando vuelva al cuadrilateral lo hará por todo lo alto. Puede que haya un segundo combate entre Beterbieb y nuestro prota, o puede que busque otras oportunidades. Solo el tiempo nos dará la respuesta. Lo bueno es que ha logrado hacerse con una bolsa de dinero que asegura un futuro sin penurias económicas para él y su familia. Su exmujer ya no cuenta como familia. ¡Qué buena noticia! Y pensar que todo comenzó gracias a que sus padres confiaron en la palabra de un entrenador que vio potencial en Vibol cuando solo era un niño y estos decidieron mudarse a Rusia, me da que pensar. Una jugada que podría haber salido mal, como cualquier emprendimiento, como cualquier acción que tomes. Pero no fue así, salió de hecho excepcionalmente bien. Así que gente, aunque sea difícil en este mundo en el que vivimos, tratad siempre de rodearos de personas que lo que quieran sea, genuinamente, lo mejor para vosotros. Y gracias por estar ahí.